¿Su alteza? ¡Qué sorpresa! Yo quiero escribir sobre la causa de Morales. ¿Y qué sabés de escribir novelas, vos? En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? ¡Crocho de mierda! ¡Van a saber lo que es la justicia, hijo de puta! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.